Mi nombre es Noelia Díaz. Tengo 82 años. Bueno, mi papá es de San Juan. Entonces, fiestas lo hacían y él a la mañana preparaba caña con ruda. La caña le hacían hervir en un pozo, en un vaso grande. Y ahí le ponían, está hirviendo, le prendían un fosforito y salía una llama celeste. Cuando ya no salía más le ponía la ruda y el azúcar. Eso era todo el proceso. Era muy buena para mejorarse del estómago, porque la ruda es muy buena para el estómago. Y más en una fiesta así, era para poner la caña y nada más en ellos. Bueno, mi papá no tomaba, pero igual él le hacía sus fiestas. Por ahí, un traguito de caña que tomaba. Mi papá tomaba tres traguitos. Después, mi abuela también hacía las carmeles, también hacían al amanecer eso. Y aparte, mi abuela siempre la usaba para un té con ruda, todas esas cosas para el estómago, pero era muy buena. También la decían que curaba mucho. La que tomaba a Rudy, que se yo, vivía muy libre. Ve que decían de los daños que usted le hacían, todas esas cosas. Y la usaban un granito de ruda en una billetera. O así, ¿sabes los escapularios lo hacían antes? Bueno, ahí lo hacían. Un tipo de bolsita le ponía un cordoncito y adentro echaban tres ganchitos chiquitos de ruda y la usaban. El vino con ruda siempre lo escuché con vino. Con vino, no con caña. Se ponía en una jarra y se reflejaba un poquito la ruda y se dejaba ahí. La víspera del santo. Póngale para San Juan, se tomaba vino con ruda. Y no sé en agosto, para curar el cuerpo, decían, contra las personas malas, contra las brujas. Para eso se tomaba eso. Dicen que se curaba el cuerpo un año. En la noche lo podía dejar al sereno. Esteña, apellido Gutiérrez, viuda de Fuenzalida. La ruda sirve para muchas cosas. Y para dolor de estómago, cuando usted tiene dolor de estómago, se prepara un té de coso, le cae mal algo al estómago. Y es contra también. Y contra para los brujos, porque en todos lados hay, de las hay, de las hay, de las hay. Eso es así. Caña Leji, siendo caña, puede ser grande. Nosotros lo hacíamos para San Juan, también se hace eso, ¿no? Con grapa valle viejo. Y poníamos una olleta grande, se hacía, me acuerdo. Poníamos una olla y poníamos media botella de grapa, no tanta, porque donde hay poquito, son tres tragos, creo que hay que tomar nada más. Y le poníamos media botella de coso, de grapa o caña, lo que hubiera, fuerte. Y se le ponía ruda, unos cuantos ganchos de ruda. Y se dejaba que hirviera un poquito. Después se sacaba y se le prende fuego, sacarle el alcohol, claro. Porque dicen que es un remedio que es contra para todo el año. Ahora el primero de agosto se hace también, porque vio que siempre dijeron que el primero de agosto, el primer lunes de agosto es desgraciado, vaciado y desgraciado. Un día fatal. Mi nombre es Sofía Antir. La caña con ruda se deja unos días, la ruda remojando en la caña. Si tiene caña o si tiene vino. Bueno, son tres cosas que van. La ruda, el tártamo y el romero. No va la ruda sola. Entonces, una bendición de Dios que uno tiene en su casa, lo hace como quiera. Y para tener salud. Ahora se pone en una botella o en un tieto, la ruda, romero y tártamo. Yo aquí cosecho estas semillas de tártamo. Tienen que ser siete semillas de tártamo, tres gallitos de romero y ruda, tres también. gallitos de ruda macho o ruda hembra, la que sea. Y se toma a la medida un vasito, más bien para los días de San Juan. Cuando uno está en el tiempo bueno, San Juan hay que la base con agua bendita, darle a cha chao las bendiciones que uno le pide. Y todo eso con agua bendita. La ruda sirve para el dolor de cabeza, el dolor de muela, para todo sirve la ruda. Es muy saludable. Yo me llamo José Adol, un pobolete. Bueno, a nosotros la abuela y nosotros, un poco así ya. Nos decían que para dejar la ruda no había que tener que tuviera flor. Que no había que tener flor en la ruda. Que tenía que ser la hojita aparte, que no estuviera flor así. Y ahí le echaban al vaso y la dejaban de un día para otro. Antes le ponían, ¿cómo se llamaba? Grapa. La grapa le echaban. Le echaban para San Juan, con las fiestas de San Juan, San Pedro, San Antonio. Con esas fiestas las hacían. En la mañana temprano hay que tomarla antes de desayunar, sin ninguna cosa.